Mucha vez esos pensamientos que a ti te matan Que se me quiere partir el alma cuando te miro Yo soy tu sombra, soy tu calor y soy tu esperanza Por eso cada paso que doy estaré contigo Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí Un testamento yo estoy haciendo hacia tu favor Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí Un testamento yo estoy haciendo hacia tu favor Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón No pienses tanto, vive contenta y vive feliz Y pon cuidado en esta parodia que dice así Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene el derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor de lo más grande Todo es para ti ¡Gracias! 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 Música Rompa el que quiera, rompa el que quiera Rompa todo el mundo, rompa todo el mundo Rompa el que quiera Música ¡Oye, ven, abril, moño! ¡Qué pea, compi! ¡Qué pea! Música Me invitaron a una fiesta Fui con mi novia y mi suegra Compré una botella de vino Pa' que tomara la vieja Y la noche la pasé En esa fiesta bonita Dele vino a la señora Y rompa la señorita Rompa el que está aquí al frente Rompa el que está a mi lado Rompa el que está bailando Y rompa el que está sentado Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa el que quiera Rompa el que quiera yo y mi hermanito Rompa todo el mundo Rompa el que quiera Rompa el que quiera R ¡Suscríbete al canal! Y esta noche me la paso de Ñeque Ñeque Oh, bendecido ¡Muy gusto! Jaime Araújo Cuello En mi querida Bogotá Una hebra de cabello adorna mi cuerpo Una hebra de cabello adorna mi alma Ay, ve mi primera cana Noticias de mi vejez Yo sé que Rafael Santo cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay, ve, papá tiene cana No sé si ella se lo crea Ay, adiós Se va mi juventud Y ahora ya no la vuelvo a ver Se va llena de gratitud Y me deja solo con mi vejez Se va llena de gratitud Y me deja solo con mi vejez Y ahora ya no la vuelvo a ver Y ahora ya no la vuelvo a ver Y con el alma le mando A mi compadre Samuel Arantón A salir a Samuelito y a darle Un montón de mujeres se me llevaron Lo mejor de mi vida sentimental Y hay unas que me pagaron mal Y otras que muy bien se portaron La vida me ha golpeado más de dos veces Pero yo he sido un hombre muy optimista Ay, ve, gracias Virgen del Carmen Por dame tantas cosas bonitas Por ejemplo, me viste una mujer Y ha sido como la madre mía De Luis Ángel De Santo Rafael De Diomedes Y de Gran Martín Elías De Luis Ángel De Luis Ángel De Santo Rafael De Diomedes De Gran Martín Elías De San Martín Elías De San Martín Elías Ay, yo gozo mi vida Y otro que lo sufra Porque con lamento No se gana nada Ay, yo gozo mi vida Ay, yo gozo mi vida Y otro que lo sufra Porque con lamento No se gana nada Soy como mi son mi mamá Yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique Mi vida desordenada Soy como mi son mi mamá Yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique Mi vida desordenada Y así es como vivo yo Contento, alegre y feliz Haciendo versos de amor A la que me gusta a mí Así es como vivo yo Así es como vivo yo Cantando Gozando Trabajando Y miteriando Cantando Gozando Parrandeando Y miteriando Compadre Joaquín Guillén Nuestro campeón Joaquín Guillén اج Y allá en San Juan, la foquita y la copiña ¡Adelante muchachos! ¡Para que goce mi compadre Alberto Abril, el mundo! ¡Adelante muchachos! 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 ¡Muy Sprintalalla! ¡Gabidan that muchachos! ¡Adelante muchachos! ¡Adelante muchachos! ¡Adelante muchachos! ¡Adelante muchachos! ¡Adelante muchachos! ¡iol´n muchachos! ¡Adelante muchachos! ¡Adelante muchachos! ¡Va 80! ¡Rata muchachos! ¡ORDECAVENE! ¡ all over've camech people! Un cast of all over you For 200-600-2001-2007-2003 La demora me perjudica Navidad de carnaval Yo me la paso tomando Con la botella en la mano Me la paso vacilando Cuando llego a la parranda Con la botella en la mano A todo el que se me cruce Le piso a repartir trago Rompa al que está aquí al frente Rompa al que está mirado Rompa al que está bailando Y rompa al que está sentado Ay, rompa al que quiera Rompa a todo el mundo Rompa al que quiera Rompa al que quiera Rompa a todo el mundo Ay, rompa a todo el mundo Rompa al que quiera Rompa al que quiera Rompa al que quiera Me invitaron a una fiesta, fui con mi novia y mi suegra. Compré una botella de vino, pa' que tomara la vieja, y la noche la pasé en esa fiesta bonita. Te le vino a la señora, y rompa a la señorita. Rompa el que está aquí al frente, rompa el que está a mi lado, rompa el que está bailando y rompa el que está sentado. Rompa el que quiera, rompa todo el mundo, rompa el que quiera, rompa el que quiera yo y mi hermanito, rompa todo el mundo, rompa todo el mundo, rompa el que quiera. Vida como rosa y yo de arroyo. Rompa el que quiera, rompa todo el mundo. Ropa todo el mundo Ropa al que quiera Ropa al que quiera Ropa todo el mundo Ay, ropa todo el mundo Ropa al que quiera Ay Ay, y esta no te ve la pasada De ñeque ñeque Oh, bendecido Mucho gusto Un hebra de cabello adorna mi cuerpo Un hebra de cabello adorna mi alma Ay, ve Mi primera cana Noticias de mi vejez Yo sé que Rapa el santo cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay, ve, papá tiene cana No sé si ella se lo crea Ay, adiós Se va mi juventud Y ahora ya no la vuelvo a ver Se va llena de gratitud Y me deja solo con mi vejez Se va llena de gratitud Y me deja solo con mi vejez Música 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 Y con el alma de mano Un montón de mujeres se me llevaron Lo mejor de mi vida sentimental Y hay unas que me pagaron mal Música Y otras que muy bien se portaron Música Música La vida me ha golpeado más de dos veces Pero yo he sido un hombre muy optimista Música Ay, ve Gracias Virgen del Carmen Por dame tantas cosas bonitas Música Música Por ejemplo Por ejemplo Me diste una mujer Que ha sido como la madre mía De Luis Ángel De Santo Rafael De Diomedes Y el Gran Martín Elías Y el Gran Martín Elías De Luis Ángel De Santo Rafael De Diomedes Y el Gran Martín Elías Música 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 Ay, yo gozo mi vida Y otro que lo sufra Porque con lamento No se gana nada Música Ay, yo gozo mi vida Y otro que lo sufra Porque con lamento No se gana nada Soy como me hizo mi mamá Yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique Mi vida desordenada Soy como me hizo mi mamá Yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique Mi vida desordenada Y así es como vivo yo Contento, alegre y feliz Haciendo versos de amor A la que me gusta a mí Así es como vivo yo 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 Cantando, gozando, trabajando y funereando Cantando, gozando, parrandeando y funereando Música 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 Y así es como vivo yo, así siempre viviré Mis consignas siempre son, para andar con mi mujer Así es como vivo yo, así es como vivo yo Cantando, gozando, trabajando y mujeriando Cantando, gozando, trabajando y mujeriando Cantando, gozando, bebiendo con mis amigos There will never be another heart like Heart There will never be another heart There will never be another heart like a heart There will never be another heart like a heart ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!